Este 7 de julio los artistas darán vida a los 7 pecados capitales que muchas veces olvidamos que son pecados. No, la envidia no, no es pecado, no, pues sí es pecado, no, o la gula no es pecado, no, pues sí, sí es pecado. Entonces dar vida a esos pecados, cada artista tendrá su manera especial de interpretar cada uno de los pecados capitales que tenemos en el mundo, ¿no? Hay gente que va a exponer unas muñecas, otras personas van a poner unas esculturas, otros van a poner arte objeto, otros van a hacer como un montaje especial ahí dentro de la exposición y la mayoría pues son jóvenes, ¿no? Jóvenes talentos que hoy en día tenemos muchísimo talento en la ciudad. El problema es, como siempre, la falta de recursos. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Quiénes están invitados? Bueno, se va a llevar a cabo en la Sala Sergio Peña a las 7, el día 7 de julio, donde tenemos yo creo que más de 26 personas o 27 expositores y bueno, todavía nos están, todavía nos están llegando gente que quiere participar y invitados pues tenemos, vamos a tener un pequeño espectáculo musical antes de la inauguración de la exposición, en donde estará en el piano Paco Jiménez, posteriormente estará un pequeño segmento del Lago de los Cisnes con las niñas para darles un poco de promoción para lo que viene ya pronto. Gracias. Gracias. Gracias.